El aborto de la doctora Merylisa Piraquive ha llegado hasta aquí, hasta México. Estamos en el Parque España apoyando a los rescatistas que también han solicitado aguas, alimentos, puesto que han trabajado ya durante muchas horas y se siguen necesitando ayudas. Durante todo este tiempo hemos estado trabajando en el centro de acopio, nuestros voluntarios están visitando directamente a los damnificados y estamos allí trabajando por llevar una mano amiga por quien más lo necesita. Haz tu donación en fundacionmarialuisa.org slash Unidos por México fundacionmarialuisa.org